Con notaciones que tuvo. Alfredo Arias dejó de ser el entrenador, fue cesado formalmente por el presidente Ignacio Rublio. Esto sucedió una hora después de que terminó este partido. En la previa un homenaje que Peñarol le hizo a sus campeones del mundo. Damián García, Matías de Riti, Randal Rodríguez y Santiago Menchenco. ¿Quién les dio la Copa del Mundo? El Indio Oliveira, que estuvo antes del partido dentro del campo y que van a ver como en el final del partido, bajó también a la cancha para acompañar a los futbolistas al vestuario. Un muy mal partido de Peñarol, mal armado el once, notoriamente mal armado, sin juego por afuera, cinco mediocampistas, cuatro defensores, un delantero. ¿El resultado cuál fue? Encontró una situación casual en el primer tiempo, esta que ustedes están viendo, y terminó con el 1 a 0. No se podía esperar mucho más de un equipo que no tenía un solo extremo, ni tampoco de laterales que sintieran, en este presente, tener esa vocación ofensiva que, bueno, que ayudara al equipo a generar juego por afuera. Fue muy pobre lo que dio Peñarol en esa primera parte. La oncena, creo que era impensada. El entrenador tuvo 16 días entre un partido y otro, y este fue el equipo que puso y llamaba la atención, antes de verlo en cancha, los nombres que había elegido. Sánchez y una chance en la que el anticipo de Abel Hernández, casi termina en un penal. De hecho, Hostos Hitch hace el gesto de observarlo, pero no la interpreta como falta, esta de Gonzalo Viera, contra el atacante que había puesto el 1 a 0. Peñarol en los 90 minutos tiró solo una vez al arco, la que ustedes hace un ratito veían. River empezó a crecer y puso esta situación, un equipo que ya había propuesto más que Peñarol en el primer tiempo. Chance de pelota quieta, un enorme descuido, Maurinegro, y queda libre uno de los dos mejores cabeceadores que River tenía en la cancha. Uno era Viera, el otro Brunelli. Santiago Brunelli, 1 a 1. Arias para el segundo tiempo, y va a venir con un solo cambio. Rossi a la cancha, y se iba el Pato Sánchez. Primera ocasión del complemento, tiro del zurdo. Viera que pone muy bien el cuerpo. La pelota es tocada por un jugador de Peñarol, por eso no es offside de quien estuvo en la banda izquierda de la defensa. Gran atajada de Jonathan Lima, que en el primer tiempo no se mostró seguro, con los pies fundamentalmente. Un equipo de River que en el segundo tiempo hizo un cambio de posición fundamental. Lo puso a la Vega a jugar contra la izquierda, y la Vega fue la Vega, fue el jugador que formó parte de esta selección campeona del mundo, por lo menos en lo previo, digamos, en la preselección. Y la Vega hace una gran jugada, una de las que hace años que ya no se ven, tirar la pelota por un costado e irse por el otro. Así lo desbordó al bajito Aguirre Garay, y aparte después hizo todo bien, porque le pone la pelota en una zona en la que le ataca muy bien Faustino Barone, 17 años, hijo de Davis Barone, que no había tenido hasta ese momento un partido con muchos aciertos a la hora de tocar a la pelota, pero miren esto, para toda la vida un gol que en ese momento ya era un recuerdo imborrable. La situación se ponía espesa para Arias, muchos hinchas en la Henderson, ya lo criticaban, lo insultaban enseguida de ese gol, saca a Matías Aguirre Garay, que se va silbado por parte de la gente. Entró Bruno Bentancor para cargar con más gente en el ataque. Miren esta otra jugada en el campo, la Vega empieza a venir de atrás, ya no estaba Aguirre Garay como lateral derecho, el que estaba como lateral derecho era Sarabia, que había comenzado como 8 en el partido. Gol de Faustino Barone, número 2 en el partido, es una jugada que tiene un final parecido. Rack, que en el primero de los dos goles de Barone había reaccionado tarde, en este también Barone le va a buscar una manera de anticiparlo y lo hace muy bien. 3 a 1, golpe letal en el partido que da River, golpe letal a la campaña de Alfredo Arias como entrenador de Peñarol porque esta derrota lo terminó sacando del cargo. Peñarol no generó nada más con claridad. Esta es una jugada en la que va abajo, Fomento arriesgando mucho, este es el segundo tiro al arco que tuvo Peñarol, el tiro es de Lucas Hernández, la pelota se metía, el árbitro ahí hacía el gesto de que ya la iba a cortar a la jugada con esa infracción que él había observado, que es esta falta de Bruno Bentancourt. Por lo que esa jugada, que parecía como ser la segunda más peligrosa, se terminaba indirectamente cancelando. ¿Qué tuvo River? Primero una propuesta de juego ofensivo que no tuvo Peñarol. Aparte, un plan muy claro para atacar algunos espacios débiles de Peñarol. El equipo urinegro terminó en la cancha con un montón de jugadores jóvenes que los terminó arrojando. Arias arrancó el partido con un jugador de reconocida trayectoria en el ataque a Aníbal Hernández, atrás Sebastián Rodríguez, Pato Sánchez, cuatro defensores también de recorrido largo ya en primera división. Sin embargo, cuando el partido se empezó a complicar, empezó a tirar juveniles, punteros y esto igual no le alcanzó. Este gol que hace Mancilla no termina valiendo porque el árbitro y el equipo VAR entienden que hay mano por parte de Bruno Bentancourt allí, perdón, de Abel Hernández allí en ese contacto que los árbitros entienden que existió con el brazo izquierdo. Peñarol no fue hoy un equipo que entusiasmara, no tuvo ningún momento de avasallar al rival. Los jugadores tampoco respondieron de lo anímico. Cuando recibieron el segundo gol, el equipo ya se fue del partido y cuando recibió el tercero, ni les cuento porque definitivamente ahí Peñarol ya empezó a entregar errores hasta técnicos que no son comunes en jugadores de tanta calidad como los que tiene el plantel aurinegro. Hoy Peñarol termina complicando algo que lo tenía muy encaminado, que era la tabla anual. Un jugador inteligente como Sebastián Rodríguez ya había hecho una falta para Marichas en el primer tiempo. Esta falta que da por el tipo de faltas inadmisibles para un jugador muy capaz como él, que suele tener siempre una lectura de la jugada la más indicada. Sin embargo, acá pega una patada que justifica esta segunda amonestación que mostró Esteban Ostogich. El final de Arias fue un final atípico para los que habitualmente le prestamos atención también al entrenador cuando terminaban los partidos en Peñarol. En este caso se quedó en el área técnica, miró durante algunos segundos a la Cataldi, bajó la cabeza, se quedó en esa zona, se quedó más del tiempo que habitualmente se quedaba. Recibió esos insultos de algunas personas que estaban en la tribuna Henderson. Ese es el momento en el que le decía, miraba a la Cataldi, la gente le seguía gritando de todo, hasta que en un momento cuando vio venir a los jugadores, se fue con ellos también rumbo al vestuario. Cuando el plantel se fue para los Aromos, el presidente de Peñarol ya estaba ahí. Y ahí es cuando Ignacio Rublio le hace saber a Alfredo Arias la decisión tomada por él. El mismo presidente que hace un poquito más de 10 días.